¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Una vez más les saludo a Zambia Cocinando con Yule. El día de hoy les voy a preparar un experimento, amigos. No saben. El día de hoy voy a inaugurar una freidora de aire que me regaló mi hija para Navidad. Y voy a prepararle unas papitas, copteles, unas papitas guairo, fritas. Bueno, en la freidora de aire. Vamos a ver cómo haremos. ¡Listo, amigos! Nos vamos con los ingredientes. El primer ingrediente primordial que necesitamos, aquí tenemos la freidora de aire, amigos. Eso es lo más importante. Lo primero que tenemos que utilizar. Enseguida acá tenemos las papitas copteles, miren, amarillas. No voy a utilizarla todas, solamente unas cuantas cantidades. Tenemos el orégano, el aceite de olivo y sal. El aceite de olivo y la sal. Eso es lo único que necesitamos para freír nuestras papas. ¡Listo, amigos! Vamos a romper... ¡Ay, las papitas! Hay unas cuantas papitas, miren. Yo creo que es suficiente. Ya, ese sí, suficiente la cantidad. Y esto del resto lo vamos a guardar... ¡Ah, les cuento! Lo pueden guardar en la refrigeradora. Se conserva bien estas papitas, ¿ah? No se malonan ni nada. Así que ya saben. Si les quedan papitas, a la refri, amigos. Y enseguida vamos a hacer, miren, las voy a cortar por la mitad, miren. Ya, por la mitad todas las papitas y luego las voy a darle unas lavaditas. Aunque están limpias, ¿ah? Pero igual vamos a lavarlas las papitas. Es mejor lavarlas, amigos. ¡Listo, amigos! Miren, ya tenemos las papas limpias y cortadas. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a agregarle la salsita. Un poquito de sal. No mucho, señores, porque si no va a salir saladito. Un poquito de sal. Vamos a rociarle el oreganito, miren. Un poquito más. Ahí está el oreganito. Y vamos a rociarle un poquito de aceite, miren. Es aceite de oliva, miren. Yo creo que ya es suficiente. Vamos a darle una movidita, miren. ¡Ah, bien! Con poquito de aceite. Y el aceite de oliva. Vamos a ver cómo nos va. Mientras tanto, aquí en la fridora de aire, vamos a ponerle, ¿sabes qué? Eso es lo que estaba pensando. Les voy a poner el papel aluminio, miren. Acá está la fridora de aire. Vamos a ponerle el papel aluminio. Dicen que es mejor. Vamos a ver qué tal nos sale. Y vamos a agregar las papitas, a ver. Vamos a agregarle las papitas. Miren, de dos, tres tandas. Bueno, no todo mejor, pero faltan poquitas nada más. Ya está, miren. Miren, vamos a enchufar. Supuestamente dicen que tiene que estar... Vamos a... Mira, vamos a... Listo, amigos. Vamos a utilizarlo. Vamos a ver cómo se prende. Mira, ahí dice, en la receta dice que se tiene que poner 180 grados. Así que está en cero. 80, 160, yo pienso que ahí. Ajá, 200, ya. 180 grados por, dicen, 25 minutos. Entonces hay que ponerle 15, 15 para poderlo voltear. Ahí vamos a ver. ¿Escuchan cómo suena? Vamos a ver cómo salen estas papitas. Para mí que son unas papitas de la ketchup. A ver, vamos a ver de acá 15 minutos para voltear las papitas cómo están. Ojalá que no se me quemen. Listo, amigos. Ha pasado 15 minutos. A ver, vamos a sacarlo. Ahí están las papitas. Miren. Vamos a salir una movidita. Una movidita las papitas. Y ahí vamos a salir unos 10 minutitos. Ya está. Y 10 minutitos más. A ver cómo queda. Vamos a ver. Ahí está. Listo, amigos. Ha pasado 25 minutos y vamos a ver cómo salieron las riquísimas papitas. Ah, vamos a ver. Miren. Uy, de verdad. Tenían razón, ¿ah? Miren las papitas. Y lo bueno de todo es que, miren, no se ensució. Nada, está limpio. Entonces es bueno utilizar el papel de aluminio. Listo, amigos. A ver, miren. Qué deliciosas papitas. Vamos a probar las papitas a ver qué tal salieron. Listo, amigos. Vamos a probar nuestra riquísima papa a ver qué tal nos salió. A ver. Buenaza. Mira, te ahorras un montón de aceite. No le vas a meter tanta grasa a la papa. Mira, sobrada. O sea, puedes hacer tu freidora de aire 25 minutos y te salen riquísimas. Recomendadas. Buen uso se le puede dar a la freidora de aire para preparar tus papitas fritas. Buenazo. Bueno, amigos. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya encantado mis riquichichichimas papitas fritas a la freidora de aire. Bueno, amigos. Conmigo será hasta la próxima. Sin antes decirles que no se olviden de suscribirse a mi canal, Cocinando con Yuli. Activen la campanita, amigos. Recuerden que voy a estar subiendo más seguido mis videos. Y recuerden que al suscribirte a mi canal es totalmente gratis. No te olvides de dejarme tu like. Comenta, amigos. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos, amigos. Chao. Chao.